Ya me voy muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada ¿Por qué quiero cosas Que al final del tiempo Me hagan padecer? Si alguien te pregunta Que para dónde me dirijo Digas que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a ver Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede que el tiempo Morre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Voy a caminar Voy a caminar